En la localidad del departamento de Cordillera realizaron una maratón con el objetivo de recaudar fondos para comprar una ambulancia. Del evento participaron no solo los vecinos de la zona, sino también personas del extranjero. La actividad denominada Solidaridad Primereña Salvemos Vidas inició cerca de las 9 de la mañana de este domingo en el distrito de 1 de marzo, departamento de Cordillera. Durante el transcurso del día se realizaron varias actividades como venta de comidas, juegos y números artísticos. Otro de los artistas invitados fue el músico Kemil Jambay quien suspendió un compromiso tomado con anterioridad para ayudar a sus vecinos. La actividad contó con la participación no solo de los pobladores de la zona, sino también de los nacidos en el distrito que viven en el exterior. Todo unido a Primereño, lo mismo tengo colaboradores de Cordillera, los que están en Estados Unidos, están en España, están en Italia, de distintos lugares que están enviando. La maratón que inició a las 9 de la mañana se extendió hasta altas horas de la noche del domingo, terminando con una fiesta bailable. La meta principal de los organizadores es juntar 60 millones de guaraníes para la compra de una ambulancia.